Porque en la medida que haya unidad, que haya trabajo y que se armonicen precisamente los esfuerzos, porque de otra manera se están dilapidando. Lo que nosotros podemos darle a los atletas a través del Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales son becas para que puedan, como en el caso de Diego del Real, estar mejorando sus técnicas en el extranjero y en los centros de alto rendimiento de las federaciones internacionales. Y si armonizamos todo esto con lo que está obligada la CONADI y les puede dar, yo creo que habría muchos mejores resultados. A ver, tocando el tema, Diego del Real, para ya hablar específicamente de atletas que estuvieron en estos Juegos Olímpicos. Por un lado, él después de competencia le preguntaron en un programa, ¿qué es lo que debe de hacer? O sea, ¿qué debe de pasar contigo para que mejores? Para que los años con la juventud que tiene, podamos ya hablar de una medalla, de unos mejores récords o marcas personales, dice, yo no me tengo que preocupar de nada más que de prepararme. Así lo tiene de claro el señor del Real y me parece que esa es la labor del atleta, prepararse. Eso es lo único que tendría que preocuparse. Y esa es la obligación de los dirigentes, de las federaciones y de las instituciones que de alguna manera, de una o de otra forma, tenemos a nuestro cargo el deporte nacional. ¿Por qué nadie conocía a Diego del Real? ¿Por qué fue sorpresa para nosotros? Tanto él como Ismael, que ya vimos cómo reacciona cuando le dicen sorpresa lo de su medalla. ¿Es culpa también de los medios que no se le da difusión a estos deportistas, a estos grandes atletas? Porque, mira, Diego, yo lo vi en Monterrey, en el Nacional, y dio una marca de 71 metros. De tal manera que el presidente de la federación, si mete la marca que tiene de aquí, va a estar ahí. Y desafortunadamente, pues en el último momento, el polaco, que no había tirado bien los otros... No, no, ahí la estrategia dice que fue distinta. Y bueno, eso está bien. Pero él es un agente muy mentalizada, bien preparado, y yo creo que con el apoyo que le ha estado dando el gobierno del estado de Nuevo León, de alguna manera la CONADE, la federación también, la Federación Mexicana de Atletismo, tiene un gran esfuerzo. La Federación Internacional, yo creo que de aquí en adelante se va a hacer cargo de él, como se hizo cargo de Rivera, el saltador, el hermano de Luis Rivera, porque están en Alemania decados, y yo creo que eso es muy importante. En el caso de Ismael, efectivamente, dicen, bueno, pero es sorpresa. No fue sorpresa, como él mismo lo dice. Y yo tengo un comentario al respecto. Ismael se mentalizó después de que estuvo sancionado por un doping. Porque hay que aclarar que fue realmente un accidente por comer algo que no estaba controlado, no es que haya ingerido alguna droga. Pero se sobrepuso a eso, fue a verme, me dijo, yo quiero estar internado aquí en el Sedón. Estuvo todo el tiempo, como estuvieron, te reitero, cuatro atletas de los que obtuvieron medalla olímpica, de los cinco, cuatro, se prepararon en el Sedón. Uno, que es Germán, se preparó en Jalisco, en Guadalajara. Pero yo voy a esto, que en diciembre va Ismael y me dice, oye, Carlos, a mi oficina, te quiero pedir un favor. Sí, dime, ¿de qué se trata? Yo no quiero salir de vacaciones. Nosotros cerramos el Sedón 15 días en diciembre para darle mantenimiento, etcétera. Y me dijo, no, es que yo no quiero salir de vacaciones porque me quiero seguir preparando. Y se quedó y se privó de las vacaciones como debe ser. Un compromiso. Cuando había eventos internacionales donde él pensaba que podía o debía participar junto con su federación, el general Cienfuegos lo apoyó para que pudiera acudir. Y mira, los resultados son esos. No hay una improvisación, no son unas sorpresas de quienes estamos cerca de los atletas. Pero obviamente que al no tener la difusión, pues en lo general la sociedad no los conocía. Bueno, para ya no quedarnos con Río, con estas grandes historias, también hay que hablar de futuro en lo que viene, no a corto plazo, a mediano, y sobre todo a largo plazo en el deporte mexicano. Hacemos una pausa y ya regresamos en la última parte de esta entrevista. Hacemos una pausa y ya regresamos en la última parte de esta entrevista. para que lleguen a este objetivo. ¿Hay una forma, Carlos Padilla, Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, de que esto llegue a suceder? O sea, ¿podemos cambiar esa mentalidad de premiar no solo a los medallistas, sino a los futuros medallistas? No, tiene que ser así. Mira, pero estamos realmente preocupados del futuro de nuestro deporte, sobre todo en las escuelas, en los niños, porque hoy por hoy, al cerrarse la escuela de educación física, pues ya hay una carencia de maestros de educación física. Y debe contemplar, que lo contempla la reforma educativa, el impulso a las actividades de educación física. Pero si no estás produciendo los maestros para que atiendan, ahí puede haber en un momento dado una gran laguna. Yo creo que hay que poner atención a este tema en específico, realmente, y que las instituciones gubernamentales sigan apoyando, porque anteriormente la gran escuela de los deportistas de agua, los clavadistas, los cuaterpolistas, en natación, etc., pues los tenía el Seguro Social, aquí por la Nepantla. Sí, sí. Y hoy cerraron ya esa posibilidad. Pero, sin embargo, yo siento que el gobierno mismo debe apoyar, como lo están haciendo hoy el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, para que podamos tener mejores resultados. Hay que hacer una estrategia bien dirigida, esa es parte fundamental del desarrollo de estos deportes, pero es lo que va a venir a futuro, hacer la representación de nuestro país. Se ve complicado. ¿Hay presupuesto postolímpico? O sea, los atletas hoy, el presupuesto federal, obviamente, ellos son los que están manejando el presupuesto, los atletas hoy, si tienen algún campeonato al final de este año, ¿van a poder ir o todos lo usaron para...? No, 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 mira, hoy... Es preocupante, ¿no? Claro, en este momento, en Remo, hay competencias, en Alemania, creo, y así hay otra, pero están acudiendo. Sin embargo, pues sí deben los diputados, y hacemos un atento llamado a nuestra soberanía de la República, a los diputados, a que le pongan más atención, porque, mira, hace tres años el Comité Olímpico en Mexicano tenía etiquetados para poder pagar los gastos del CEDOM y algunos gastos del COM, 84 millones de pesos. Hace tres años que se retiró ese apoyo y se dijo únicamente a través de la CONADE, digo, el gobierno está bien, pero los diputados sí deben ponerle mayor énfasis al presupuesto que le deben dar al deporte nacional y ver hacia dónde se va a dirigir, no nada más a la infraestructura, porque después tienes mucha infraestructura, pero no tienes cómo operarla. Hay que tener mucha atención al respecto. Y en la capacitación de la gente. Los entrenadores, ¿eh? Sí, sí. Entrenadores. Hay deportes, en caso en específico, el boxeo, que no recibe tanto apoyo, pero pues ahí está, es entre las disciplinas, junto con clavados, que tienen más medallas. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque en clavados Germán Sánchez obtiene una medalla de plata, pero los otros prospectos, bueno, se quedan por ahí. A medias, sí. Bueno, suceden muchas cosas. No es un solo factor, sino multifactorial. Y pues hubo muchas cuestiones en el camino hacia Río de Janeiro con la Federación Internacional de Natación, con la Federación Mexicana de Natación, etcétera, que todo eso distrajo la atención que debería haberse les dado directamente a nuestros deportistas. Y los resultados, pues los tenemos a la vista. Y en el boxeo, pues fue una muestra de punto honor de todos los boxeadores. Inclusive salieron a botear como una muestra de decir, queremos ir a representar a nuestro país. No había cómo mandarlos a Qatar para que fueran a ganar su espacio en Río de Janeiro. Y les importó poco. Se pararon afuera del Comité Olímpico, en las esquinas, a botear. No les daba vergüenza con los automovilistas. Se subían a los microbuses. Y eso fue una llamada de atención importante, porque inclusive personas, ciudadanos muy bien intencionados, hicieron donativos en dinero para poder comprar los boletos. Importante. Claro. Bueno, ¿qué sigue? A largo plazo. Ya estamos viendo la niñez, la capacitación de los entrenadores. Pero ya hay un modelo, hay alguna estrategia, o es empezar a planear ahorita, porque vemos Colombia, que fueron ocho medallas hace cuatro años, ocho medallas ahora, pero ahora fueron tres de oro. Y dos de las platas de hace cuatro años, fueron dos de esas tres de oro. Es justamente a lo que me refería cuando dice Stephanie. Los que en Londres que siguieron preparándose, esos dos de plata que se siguieron preparando son de oro. Y nosotros nos fuimos estancando y retrocedimos en algunos casos. Eso es importantísimo. Por eso la propuesta es hacer un plan a largo tiempo, de 16 o 20 años, con una administración adecuada de los recursos y con una ingeniería financiera que permita la sustentabilidad para poderles dar a los atletas todo lo que requieran, porque no nada más son los viajes o los uniformes, lo más importante son los entrenadores. Y a veces la limitación que te da la ley para poder pagar hasta determinada cantidad a los entrenadores, pues tú tendrás entrenadores de esa calidad. Pero si tratas de importar un entrenador importante... En el 68 se hizo. Así se hizo. Entonces necesita la flexibilidad de este organismo que estamos proponiendo para que pueda pagar sin salirse de la norma gubernamental. El traer entrenadores de fuera y que haya un mexicano aprendiendo de ellos. Y que hagan escuela. Para que haya escuela. Que hagan escuela, porque todas las vistácoras de Hausleber y de todos los grandes deportistas, de Luye Casola, a todos ellos no sé de dónde quedaron. Nosotros hemos buscado en los antecedentes del Comité Olímpico Mexicano, en la hemeroteca, en la biblioteca, y no hay cómo rescatar esas experiencias. Era un acervo importante. Pues bueno, le daremos aquí en Adrenalina y en los diferentes espacios de Grupo Imagen Multimedia un seguimiento al Deporte Federado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos estos minutos. Nos volamos casi todo el programa. Gracias, Gerardo. Gracias, Stephanie. Gracias. Y estamos encantados de estar nuevamente con ustedes, Víctor. Perfecto. Vamos a una pausa. Regresamos ya prácticamente para despedir el programa.